Música Bueno, hoy es un día como de chill, vamos a hacer una sesión de fotos ahorita Así que les voy a bloquear un poquito de lo que voy a hacer Ya que usualmente no grabo lo que hago y después me olvido Perdón si quiero para un lado porque estoy viendo a la pantallita Así que nada, les voy a grabar un poco Te amo Ya acabo de llegar ahorita a la parte del San Marino Pero estamos en inglés yendo por si acaso Así que otro día que hay que hacer muchas cosas Y vamos a ver si encontramos algo de ropa Porque dije que iba a comprar ropa hoy día Sorry si no me escuchan pero es porque está ok Bueno, vamos a entrar a Sara y vamos a ver si encuentro algo para mí Así que vale, les estaré vloggeando un poco de lo que estoy haciendo ahora Y vamos a ver si no me ha gustado Y vamos a ver si no me ha gustado ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! Suscríbete al canal! Estoy aquí en la playa, así que vamos a pasar fin de año, igual trataré de grabarles un poquito y si no tengo chance de grabarles, pues ahí les estaré subiendo unos clips de lo que grabe o de lo que haga, así que que pasen un feliz año, les deseo... Bueno, hoy estamos 31 de diciembre del 2022, así que nada, eso, los quiero mucho y espero verlos en lo que sigue siendo el día. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!